Y esa noticia viene con invitado Jorge Hernán. Y una noticia que le va a gustar a muchos colombianos, especialmente los que tienen familia en Estados Unidos o los que han querido por alguna razón ir a vivir allá, a trabajar, a estudiar. Conseguí una compañía, Montoya, que está en estos momentos en Colombia, donde ellos montan toda la solución para usted volverse residente de los Estados Unidos como inversionista, montando una empresa, ese tipo de cosas. Se llama Gustavo Galvez y es el presidente del grupo inmobiliario PFS Realty, debe llamarse en inglés PFS. Señor Galvez, bienvenido a la W. Cuenta a los oyentes exactamente qué hace su compañía. Jorge Hernán, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Básicamente nuestra compañía tiene 13 años en el mercado, somos colombianos. Salimos en el 2001 para buscar unas nuevas oportunidades y bueno, gracias a Dios, logramos montar nuestro propio negocio, donde prestamos servicios integrados, tenemos una misión y compromiso de facilitar a las personas que están buscando unos horizontes hacia Estados Unidos en todo lo relacionado con las inversiones inmobiliarias y todo lo relacionado con la parte de inmigración a través de negocios. Uno lo que hace es que a través de una firma, me imagino, una empresa, compra activos inmobiliarios y luego obtiene la tarjeta de residencia. ¿Ese es más o menos el proceso? ¿Y qué tipos de requisitos hay para llegar a eso? Bueno, realmente para nosotros los colombianos tenemos un tratado desde 1850, donde tenemos la gran posibilidad de ir a vivir, estudiar y trabajar en los Estados Unidos a través de visas de inversionistas, una visa de dos, donde básicamente lo que hace es uno comprar una franquicia, una franquicia o un negocio que puede costar alrededor de 100 mil dólares y esa franquicia lo que hace es permitir que ese colombiano con su familia e hijos menores de 21 años puedan vivir, estudiar y trabajar allá. Una franquicia de 100, 140 mil dólares da para que uno con la calidad de vida en Estados Unidos pueda vivir tranquilo. Por supuesto. La gente que nos está oyendo ahorita en Colombia y también en Estados Unidos, porque esta emisora se oye por internet mucho allá, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden contactar con usted para ya entrar en mayores detalles y si les interesa de pronto hacer este proceso con la compañía? Bueno, Jorge, nosotros básicamente tenemos la página web de pfsreality.com pfsreality.com o podemos ir a través de nuestro celular 954-394-2480 954-394-2480 o tenemos las oficinas en Bogotá, en Colombia, al celular 311-508-569 podemos contactarnos y vamos a poder asesorarlos en todo el proceso de inversión inmobiliaria, negocios, administración de su propiedad y Miami es el momento de invertir en este momento. Estamos en el proceso de desarrollo más grande que está teniendo Miami en sus últimos años. Por supuesto y por último, Gustavo, dos preguntas muy básicas. Desde que la persona o la familia toma la decisión de hacerse a este tipo de negocio donde puede volverse inversionista y residente, ¿cuánto tiempo toma en que le entreguen la residencia y cuánto tiempo se demora todo el proceso también para volverse inversionista en Estados Unidos? Bueno, es importante. Con estas visas de E2, básicamente uno puede llegar a ser residente después de unos años donde le demuestra al gobierno americano que el negocio lo ha crecido, ha generado empleo y bueno, tenemos toda la asesoría de abogados de inmigración que les van a dar esa asesoría para que logren llegar a la residencia americana. Hay otra forma muy rápida de llegar que es un programa EV5 que es un programa donde hay inversión de medio millón de dólares y el gobierno americano incentiva directamente con una residencia americana. El Green Card se lo van a dar con una inversión de medio millón en ciertos proyectos especiales del gobierno americano. Gracias a Gustavo Galvez, está muy interesante el tema porque entiendo que hay muchos colombianos que buscan esta oportunidad primero por negocio y segundo por el tema de la visa de residente. Gracias por atendernos en la hora del regreso de W Radio.